La regar, la decimosegunda y última competencia, saltó limpio, hizo correr el número 15, gran monje, hacer correr y sacar tres cuartos cuerpos de ventaja, lo siguen adentro el número 1, Archou, dos cuerpos más atrás, viene corriendo el número 7, High Leader, medio cuerpo en los palos, viene corriendo el número 6, Fade Agil, cabeza en el medio, viene corriendo el número 5, Tommy Boy, la cabeza más abierta aún, viene corriendo el número 16, Shun Borat, primero 412, 24 con 76, gran monje marca el camino, pero se le viene por los palos el número 1, Archou, cabeza abierta, viene corriendo High Leader, más abierta aún, viene corriendo el número 16, Shun Borat, embretadito en el medio, viene corriendo el número 6, Fade Agil, lo de la decimosegunda, comienza a volcar el co, ya está en la recta final, gana el envión por dentro el número 1, Archou, medio cuerpo de ventaja, se le viene abierto Fade Agil, se queda Gran Monje, abierto, intenta el número 7, High Leader, 220 para el disco, desenvaina el Betito Lima, hay candidato de Tour para Todos, que con mejor acción desprende, toma medio, 3 cuartos y se va, se va, hay candidato de Tour para Todos, 3 cuerpos de ventaja, Ernesto, maestro, grítelo, por ustedes, para ustedes, Tour para Todos existe, que ha pronosticado, en fin, gana el número 6, Fade Agil y cruzaron el disco. ¡Gracias!